Dice que comer nos da la felicidad y es verdad, es que nuestro cuerpo genera cosas así positivas y esto nos da comer bien. Por eso hemos venido como cada año y es tradición ya venir a hacer una visita a Cárnicas André. Visitamos a André que siempre nos da esa recomendación tan bonita, esos mensajes preciosos para todo el mundo y por supuesto le vamos a sacar alguna receta, no se nos va ahí este año que nos nos dé una recetilla. Bueno André, un año más, ¿cómo pasan los años? Esto ya es una tradición, hay que seguir todos los años. Yo el espíritu lo tengo arriba, imagínate, pues muy bien, me alegro veros aquí un año más, da pena que pasan dos años y uno se hace más viejo, pero es bonito cada año vernos aquí y hablar de un poquito de la Navidad que para mí es algo muy entrañable, a mi madre le gustaba mucho y ahí estoy yo. Y la habéis seguido con la familia, vosotros sois de reuniros en la familia y hacer una comida en casa, ¿no? Yo el mejor regalo que se me puede hacer es una reunión. Siempre lo digo, una mesa grande es lo más bonito que hay. De verdad, todos los días compartís esos días, cada uno hizo una cosa, cada uno no te cuenta cómo le ha ido. Lo más bonito, yo creo que es lo más bonito que hay. Reunirse, cuando tú estás un rato hablando y te sientes con confianza, muestras tus problemas, tus problemas pueden ser compartidos o por lo menos apoyados, muestras tus alegrías, que nos da alegría a todos. Una reunión, cuento más larga, hombre, tampoco hace falta que sea 24 horas, pero una reunión, una sobremesa, salen muchas cositas que las podemos arreglar o las podemos compartir o nos podemos alegrar de esas cosas. Y yo digo que oler las reuniones. Dice que la comida también nos da felicidad y ahora es un momento también de que la gente compra más y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Porque son días de comprar, de comprar no solamente los regalos, sino también vemos que la comida, las carnes, bueno, tú lo verás que tienen tus tiendas, que ahora pues la gente va a comprar otra cosa más, ¿no? Se gasta un poquito más de dinero también, quiere comer un poquito más de delicateses. Bueno, la verdad es que estamos en un año un poco difícil, dice que va a ser un año de consumismo, consumimos trajes, consumimos chaquetas, consumimos coches, bueno, es un toque de sonrisa. Pero que la verdad es que llegan unas fechas que son bastante señaladas. Todo el mundo nos guardamos una peseta en el bolsillo, bueno, la peseta de hoy es un euro, para estos días especiales, mostrar en nuestra casa siempre lo mejor, poner una mesa bonita, una mesa bien. Es una tradición que, aunque la gente piense que yo lo digo porque me beneficio, es que me gusta. A mí la Navidad siempre me ha gustado. Desde siempre en mi casa se ha celebrado la Navidad con lo que se podía y ese día mi madre, recuerdo que siempre hacía algo especial, aunque fuese, pero algo... ¿Te recuerdas qué comidas era la que se ponía en Navidad en tu casa? Ese plato que hacía tu madre siempre, ¿te no podía faltar? En mi casa mi madre me acuerdo que siempre le gustaba poner pavo en Navidad. Pero hay una cosa que no se me olvida nunca y son los buñuelos. Eso lo tengo en la mente, que mi madre hacía, antes de Navidad, hacía los buñuelos y los ponía en la canasta de mí, los colgaba en el techo para que nosotros vivíamos en el campo. Yo soy de la ciudad, de campo. Y ahí, pues, había ratones, había, tú sabes, en las casas del campo y mi madre colgaba y yo era el chiquitillo y muy malo siempre. Me subía, le enganchaba y yo me acuerdo que una vez me echó la canasta encima y mi madre me iba a matar. Y son cosas, recuerdos que están ahí, que son bonitos y que la verdad es que con el tiempo, con la edad, se te van viendo esas cosas. ¿Será que me vas dando una alzaima y te acuerdas de lo viejo y no de lo nuevo? ¿Será? No sé. Pero la verdad, yo me acuerdo de esas cosas mucho y te da nostalgia, mucha. Pero antes era muy del pavo. Mi madre también hacía el pavo en Pipitoria todos los años por la vida. Yo no hacía Pipitoria, siempre lo hacía, que ella no sabía que se llamaba Pipitoria, pero después yo fui cocinero y digo, mira, era en Pipitoria como lo hacía mi madre. Con la almendrita, con todo eso. Y la verdad es que, no sé, en cada casa lo más importante es que se haga debido a las circunstancias económicas de cada uno. Que no veremos porque el vecino va a comer angula o porque el vecino va a comer langostino y yo tengo que comer langostino. Yo pienso que tú comes en tu casa lo que tú realmente puedas y lo haces lo mejor que puedas y lo más cariñosamente y lo más reunido, para mi opinión, yo cada uno que piensa... Sí, es que si hablamos de los filósofos, que hablaban de la felicidad justamente decían eso, que no es que a lo mucho, sino disfrutar de lo poco. Es que lo que tú hagas con... Yo digo que tú te debes de comer lo que eres capaz y lo que eres capaz no solo de buchar, sino de pagar. Porque para qué te vale decir, he comido esto y luego hasta tres días que tienes que pagar la luz y no llegas o que tienes, pues mejor comer algo bien bonito y que mañana vas a pagar la luz o tienes que pagar algo y lo puedas pagar. Yo creo que la felicidad sigue ahí en esos días después. Así es, Andrés. Y bueno, una recetita tuya, yo no me voy sin una recetita tuya, que siempre me encanta. Siempre me pone colorado. Y que este, pues no sé, ¿qué podemos hacer? Algo fácil, porque además yo quiero decir también que en las tiendas tú ya tienes cosas que están hechas, porque tienes cositas ya rellenas que están muy buenas, ya solamente tienes que darle tu toque en casa, ¿no? Pues podríamos tirar un poquito también de ahí, ¿no? De ya, una cosita que no nos dé mucho trabajo y le demos el toque en casa. Pues puedes poner un relleno de cerdo o de ternera o pollo relleno o pavo relleno. Y al fin y al cabo, si tú das la vuelta, es casi lo mismo, con un poquito de diferente. Si tú, por ejemplo, pones un pollo relleno, pues puedes hacerlo con ciruelas, con manzanas, con pasas. No la que lleva adentro, sino con guarnición. ¿Cómo la hacemos todas las sarsitas, Andrés? Pues tú pones, por ejemplo, un pollo o un pavo o un muslo de pollo, y lo pones en el horno, lo vas dorando, que ahora se le llama sellarlo. Antes nosotros le llamamos dorarlo. Lo vas dorando cuando está doradito por todos lados. Pues yo me gusta ponerle mucha cebolla. Mucha cebolla. Le quito la gran mayoría de grasa que haya soltado, para que después no corte la salsa. Y le pongo cebolla y lo tapo. Una hoja de laurel. Si tiene un poquito de tomillo, se lo pone. Una hoja de laurel. Y eso lo tapa y lo deja que vaya sudando la cebolla. Vaya sudando, sudando. Y llega un momento que la cebolla ya no tiene líquido. Tiene que estar pendiente para que no se queme, ¿no? Y ahí, si te queda algo de grasa, la quitas. Y le echas un vaso de vino blanco. Y lo vas rehogando con eso. Cuando haya gastado el vino, la cebolla ya no tiene que estar. Esa se fue. Y eso forma parte de la salsa después. Entonces, para esas alturas, el pollo tiene que ya estar hecho. Sacas el pollo y haces como si fuera una bechamel, pero muy clarita. Es importante quitarle toda la grasa, porque la grasa corta la bechamel. Entonces, le coge un poquito de harina y le hace un roux, que se le llama, con la cebolla. Perdona, el pollo lo has hecho en una cacerola ancha, lo ponen en un cacerito más pequeño para que sea más fácil de trabajarlo. Y haces una bechamel clarita. Si la haces con leche, pues nada, o la puedes hacer con caldo de pollo, que sería una veluta, pero que sea clarita. Y le dejas que cueza, que cueza, y le pones la turma. Y si había algo de grumo, se va. Sí, sobre todo, se quiere una cremosa. Exactamente. Si ves que quieres, lo puedes pasar por un colado, y si no, lo dejas tal cual. Ahora, cuando ya está eso hecho, el pollo por otro lado, y yo me gusta ponerle, aunque vaya con dulce, con manzana, con pasas, con ciruela, me gusta ponerle un poquito de champiñón, un poquito de seta. Entonces, coge un champiñón con la seta y una sartén que esté muy fuerte, que tenga mucho calor, sin ponerle el aceite. Cuando está bien caliente, tienes que tener el aceite preparado, unos dientes de ajo, y los champiñones con la seta. Aceite, el ajo, y automáticamente los champiñones para que no se queme. Y de esa forma está fuerte, y no sangra, no suelta agua los champiñones o la seta que le ponga. Lo rehoga, y se lo pones a la salsa que ya habías hecho. Y ahí le pones, si quieres puedes flambearlo los champiñones con un poquito de coñac, y le pones un poco de nata, y haces unos champiñones a la crema, y se lo pones a la salsita que había hecho. Y es poquita cosa, porque no hace falta mucha salsa. Eso, ya la tienes hecho, la tienes calentito, cuando eso lo puedes hacer a las tres de tarde, que siempre es lo que yo trato de decir, que en la mesa no tenemos que sentar todos al mismo tiempo, y levantarnos todos al mismo tiempo. Entonces, tú tienes tú preparado. A la hora de preparar las cosas para la mesa, uno pone los langostinos, si hay, otro pone la gamba, otro pone el queso, otro pone aceitunas, lo que haya, todo va ayudando. Y la persona que ha hecho el pollo, que sabe por dónde va, lo corta en rodajitas, más o menos uno por persona, y un par de rodajas más. En la placa del horno, le pone la salsa que hemos hecho por encima, y el horno lo pone muy bajito, muy bajito, para que no queme ni enfríe. Cuando se han comido todos los aperitivos, el pollo lo saca para afuera, y solamente uno va quitando el plato de la mesa, y todos al mismo tiempo. ¡Qué maravilla! Pues te suena muy bien, porque además el pollo no es de los más costosos, una cosa que lo puede hacer todo el mundo en casa, está delicioso, y su toque también de temporada, porque la seta ya es de la temporada, le damos ese toque de temporada, y todo así queda como muy navideño, con sus ciruelitas, sus pasas. Si no le tiene que poner dulce, pues puede poner un poquito de arroz blanco, que lo hace tipo, yo me gusta el arroz blanco, para cuando va de guarnición, como si fuese una paella, pero sin nada, solamente un casco de cebolla, un diente de ajo, igual que si fuera una paella, pero solamente arroz y agua, y eso se usa, porque hay quien pone el arroz cocido, y no sabe nada, solo tiene que saber algo, tiene que saber, un poquito de arroz blanco, y te va de guarnición. Sí, la verdad que sí, en vez de pan, acompañamos con el arroz o salsita, y la apuramos, para que no quede ni la salsa, nada, que no quede nada. Tiene que estar para chuparse los dedos, ¿no? Y no pone tenedor y más. Bueno, es perfecta tu receta, ya la anotamos para hacerlas en esta fiesta, porque me parece que es fácil, me han cantado tus términos culinarios, he aprendido mucho con tus términos culinarios, culinarios también, ¿eh? Bueno, Andrés, cuando sabes tú de cocinar, sabes un montón, y lo transmites muy bien, y ahora me gustaría también, que dirás ese mensaje de Navidad, para todo el mundo, en general. Bueno, yo no sé mucho, soy muy viejo ya, tengo muchos años, y mucho vivido. Eres muy sabio. No, bueno, siempre es sabio, porque los viejos son sabios, ¿no? Bueno, pues, nada, yo te digo lo de siempre, la Navidad, para mí, es algo, como hemos contado, y hemos hablado un poquito de la añoranza, que hasta te emociona, porque, te acuerdas de personas que no están, pero, hay que tirar para adelante, y, y seguir, con lo que nos está costando, porque, madre, nos está costando mucho, mucho, no lo sabe nadie, la gente ve las cosas por encima, y ve todo el mundo sonreír, pero hay que mirar detrás de la sonrisa, que muchos sonreímos, pues no llorar, pero, eh, nos está costando mucho. Bueno, vamos a dejar eso a un lado, vamos a dar un mensaje de Navidad, que, miremos, y veamos que la Navidad, empieza el 24 de diciembre, y acaba, el 23 de diciembre del siguiente año, para empezarlo de nuevo, para que siempre estemos mirando, hacia adelante, y, y ahí si hay que ser una mano, alguien se le eche. Eso es, nuestros, antepasados, nos enseñaron, o al menos a mí me enseñaron, que cuando una persona mayor, iba por la calle, había que cogerla de la mano, y ayudarla a cruzar la calle, que sigamos haciéndolo. Es verdad, Andrés, feliz Navidad. Igualmente. Estamos ya todo tu equipo, que lleva muchísimos años, casi algunos desde que empezaste, y son un equipo estupendo. Nosotros ahora vamos a visitar las tiendas, y las vamos a mostrar también, a nuestros telespectadores. Felices fiestas, para tu familia, para tus empleados, para toda la familia. No puedo olvidarme, de felicitarles a los míos, que me siento súper orgulloso, de ellos, de todos, desde el primero al último, y cada uno tenemos nuestras cosas, pero al final, todos somos una piña, y me lo están demostrando cada día, y olé por ello. Gracias.